Yes, un feliz tarde, te voy para Turén, no está directamente por de Sambil, no está aquí en el cinema, aquí en Sambil, aquí en Sambil, aquí hay algo especial aquí, y después ya está bien desmoronado aquí, pero me gusta Nicolás llegar, aquí hay algo especial aquí, que esta separada aquí en Sambil, después ya estoy," Sambil", ahora sup года prefiero que nosBRamos aquí, normalmente me dejo un tomar, me parece, me viene el domingo, pero antes viene especialmente para San Nicolás también, con todo esto… ¡es especial! Especial que está muy bueno Especial que está muy bueno con mi nombre ¿Por qué está muy bien? Entonces, me mando un saludo para mí Abel Ahora me salí aquí en Cinemark Margen Está afuera Pero me salí Sólo tengo aquí Ahora tengo cosas que vienen aquí Aquí en Cinemark Por... Especial Tenemos que mirar la parte de la casa En el centro de la casa Cuando les voy a buscar Por ejemplo, le voy a buscar Entonces, me llaman San Nicolás de Pitán Simplemente Especialmente que está ahí Mi me Desculpad Lo voy a Cinemark Bien Estreo con dos personas y un saludo También Yo también le voy a buscar un descuento si no es cierto comida o no pero a pesar de que no se me puede ver con Tania ¿Qué tal Tania? ¿Qué tal? Nos ha comentado un especial de Centro Class no sé nada opinión que me opinan mientras que la otra acaba sin que valoro una marca de San Vila aquí ¿Qué vas a contarme de especial? Bueno, tengo un especial aquí de Centro Class en el box office para comprar tickets tenemos especial de 2 for 1 que paga uno y otro es gratis y en otra cuenta es una película de Justice League ni una entonces para el curso de la película te paga 4 plurin y también en la parte de concesión que come y bebida tenemos especial de popcorn para solamente 4 plurin y un otro para 5 plurin Hola Tania ¿Esa que te cuenta para tu película en tu formato? o explícame me sé, me sé, me sé, esto es solamente para películas en 2D entonces en otra parte para Dbox ni XD ok? solamente 2D esto cuenta paga 4 plurin y en otra parte gratis para eso todo ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿me entiendes? 5 de 30 y en otra parte correcto 5 plurin 5 plurin 5 plurin ok Tania ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿me entiendes? 2 cartas para ver una película para verla un poco tiempo y vamos a disfrutar mi horeo de especial tiene una película muy buena pero ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿no? ¿me entiendes? ok eso ustedes 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 están 2 de arriba y ahora voy a mostrar que hay un barco arriba aquí y ahora voy a preguntar si hay tres películas en el nuevo que hay aquí en Cinemarca en Sambil en vez de que hay una banda de la parte camina de San Nicolás aquí o si hay un porto de Kirumbi también San Nicolás aquí aquí ya tenemos que comenzar a tener la película en San Nicolás aquí lo que mostré es una película más nueva pero aquí tenemos que ir a unir a una en la ORIENT EXPRESS aquí hay un tren seguro con una persona que está asesinada aquí tenemos un detective que seguro para resolverlo aquí 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 y un un aquí aquí un premio es muy fácil mencionar nuestros tres películas nuevos que vienen donde son nuevos pero no te contar de la pregunta de Daddy's Home 2 aquí aquí tenemos que ver la temporada de Pascua con una temporada de Pascua con una temporada de Pascua aquí tenemos que ver aquí en Cinemar en San Biel también tenemos Thor de Marvel aquí tenemos una película con una película aquí en San Biel 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 aquí tenemos tres películas aquí en Cinemar en San Biel aquí tenemos dos películas aquí en San Biel en San Biel bueno, Ascię y contestas está correcto esta Justice League WONDER CU DOSTAR dicen tres películas aquí, voy de cerca que van a San Biel yo vengo una de las clases y me siento va a acción voy a disfrutar y los películas ahora están en especial vamos a ver ahora están en especial aprovechar la sombra normalmente no es especial fácil todo lo que San Nicolás viene no ha sido un gesto y voy a poner abajo cierto el producto no tiene que vender este tiene un visto de en Zambil aquí no hace vega y me dice que de manera San Nicolás había varios de en Coral de Oven no tiene una película que no está y vamos a ver que es una película que tiene su hora se espera que el señal está tratando no se directamente por Zambil se acaba de salir Cinemark la escena va a mirar la espécie de San Nicolás y vamos a en San Nicolás también en Cinemark también tiene una bag regalo para mucho y también para mayor una saco a comportamiento interráneo y incluso también cierto descuento riva tanto y también coi come Asante va bien para que que nos que es que que se les 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 y ya cada día en esta parte de la noche San Nicolás aquí en Cinemarque o pues ya casi aquí en el Sambil pero hasta aquí en Cinemarque bien aquí no y por eso tiene especies que tiene hue, está bien con doscientes y un soto paga, también corte arriba, rebajo arriba, hot dog y también pop corn que me nota una cuestión de quedarse en la hora, maneras cosas con las bayas, porque si bayas aquí que me aprovecha, no está directamente aquí en San Bill guardando feet, también San Nicolás y ahora voy a poner un stage con M en la zona, y ahora voy a poner aquí, y no sé mira la cantidad de gente que tiene, y también está bien, un poco bien y ahora voy a poner un vistazo arriba a San Nicolás, y su pita, voy a poner dos mangas y después voy a poner una película, en el cine market, aquí están películas y luego voy a comprar una cárcel ahora aquí, pero me compro más directo, entonces voy a poner una hora con San Nicolás, y luego voy a poner una película por aquí, estoy teniendo dos mangas, y luego voy a poner un beso, porque tiene que tener una camisa, porque yo voy a poner una película en el canal, entonces voy a poner con mi me gusta, me está contento con un pie que está pasando aquí aquí en San Nicolás, Me está recordando bastante que no olvido, ahora share el video aquí, esto es importante para nosotros, colocamos en mi Facebook, para otros que no nos sigan, por seguirnos, arriba nuestra plataforma, y comenzamos a seguir con todas las maneras de nosotros, tanto Dragipan y también Cinemar en San Piel. Especial que tengo ahora de San Nicolás Choco, ahora voy a Sambil a ver, para cualquier película, que me gusta, menos un poco de chance, lejos de Wander, pero todo lo que me gusta, todo lo que me gusta, que por 2.000 y un soto paga. Además, hay un poco de barco, riva hotdog, y también riva popcor, Este es un especial de San Nicolás, por Zimbíl, por Cinemarca, por ustedes en Zimbíl aquí no, que me dice que voy a San Nicolás y San Nicolás no llega aquí en Zimbíl, pero si saben que todavía llega aquí, entonces voy a ver películas, sé que hay muchas cosas, no hay otras cosas, pero para adultos, libremente, me recomiendo aprovechar y ganar aquí en ver el mundo, por nosotros aquí tenía más de viña, y después las muendes de la noche, lo conseguían, solamente las muendes de la noche, pero para ti, es mejor que todos mandamos otra vez Nosotros estamos directamente por el Cinemarca de la Paginanta de San Lí. Aquí hay aquí en Cinemarca para que no haya estrellas más locales Después, me apie un rato aquí en San Nicolás, una vez aquí. Mi papita, que San Nicolás no llega aquí, pero ya es de arriba también para venir. Este programa hace 5 horas aquí en San Bil. Y de manera que acaba, cuáles son las películas en Cinemarca. ¿No sabes Cinemarca? Me quedó una bag, quedó una por regalo. Y pues ahí, esta viene un cuárez especial. Tanto arriba el carche, y también arriba con el comer. Entonces, no estoy en vivo también. Vamos a quedar sosteniendo, no estoy sosteniendo. Y esperamos que vamos a ir también. Puedo venir a otra nombra, sino también para aprovechar y venir aquí en San Bil. En Cinemarca. Buenas noches. También conozco Juan Nicolás. Me quedaron ganas a un tuyo. Me quedaron el tímido. Ahí también me quedaron listos en San Cabo Saludo. Si no hay una pereza que me ayudaran. Si no hay una pereza que me ayudara. Me manda a mi pereza. Me manda a mi lugar, luego una pereza que me tomara en la oficina txalona. ¿Cómo? A ver la ciudad, por ejemplo, nos manda directamente desde San Bil. Hoy estamos en un cuárez. la salida de la ciudad de San Diego me recomendaba correr para el viaje pasen a poco y después por ir a la ciudad de San Luis y en un pelicula en San Luis porque hay un saludo muy feliz con los videos informamos directamente por el San Luis